Aquí si hay gente que arregla ahora, aquí si hay gente que metió en problemas, como en ejemplo es un reguero de gente ahora, si ardiera la ciudad, coño ese tema se prende a cada rato, dice vamos a complacer a Ángela Sosa, Dionisio Sergio Ramón, o Román que se yo, ay ya que problema, y Modesta Reyes Cueva, y con ese tema también vamos a complacer al maestro Paniagua, nuestro Paniagua, vamos a complacer, ah yo creo que eres maestro Ángel también, si también, maestro Ángel, me gusta, Dios, Dios es mi Hidro del Cielo, pero aquí en la tierra Paniagua, así mismo y diablo, claro, claro, eso es sentir, eso es sentir, vamos allá Esas le gustan, amarillas y tiros Mi corazón no deme más, porque de otro eres tú, tu madre va diciéndote, y otro me pronto tendrías, en lo que estoy sin tu amor Sabes bien que vuelvo a verte junto a mí, que lo ha dicho y por qué, no debo más pensar en ti, nadie sabe quién soy yo, el primero quita el sol, en lo que estoy sin tu amor Sabes bien que vivo yo, si ardiera la acción, yo sé, yo sé, tú a mí me buscarías Hace el fuego a ensalir, por verte otra vez, si ardiera la acción, yo sé, yo sé, tú a mí me buscarías Y de paz te lo traigo, igual siempre en tu amor ¡Clarato! 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 Mi corazón no duerme más, piensa que a mi lado estás, no es de nunca esta ciudad Hay otro hombre junto a ti, en lo que estoy sin tu amor Sabes bien que vivo yo Dentro del fin de la ciudad, sabes que no eres ni allá Hace tiempo que no sé, lo que es felicidad, que en lo que estoy sin tu amor Sabes bien que vivo yo Si ardiera la ciudad, yo sé, yo sé, tú a mí me buscarías Si el fuego a ensalir, por verte otra vez Si ardiera la ciudad, si ardiera la ciudad, yo sé, yo sé, tú a mí me buscarías Si el fuego a ensalir, por verte otra vez Igual siempre seré tu amor 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 Amor